Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Toma asiento y platiquemos como ser humanos Tal vez pueda entender por qué nos separamos Gustas un trago mientras la sed nos quitamos Deja los nervios que todavía no empezamos Y quiero escuchar que me des la razón No pongas pero pero la costumbre mató al corazón Si bien lo sabemos la magia y se fue con ella la pasión Contigo perdí la cuenta y también la sensación De por ti estar suspirando De por ti estar inspirado De por ti estar inculado Y se acabó Todo se ha terminado Espera no digas nada Hoy toca desahogarme Y la cuenta queda saltada Al final voy a marcharme Porque me quiten la venda de los ojos Nunca supe que tuvieron aquellos redrojos O la culpa es de mis ojos rojos Yo lo sé y tú lo sabes No me llegan esos piojos Pero no entiendo si te di todo mi mundo Malas acciones destruyen en un segundo ¿Cómo crees que me sentí cuando te vi? No era el que estabas besando Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Ya llevo rato guachando que solo estás jugando Pensé que cambiaría solamente estabas empeorando Pensé que tú eras buena o que la estaba cagando No intenté tantas veces y mira hasta dónde ando Voy por lo difícil y lo fácil siempre fuiste Tal vez me escuche mal y tú sabes bien lo que hiciste Salud por lo bueno y por lo malo que me diste Siempre fuiste tú pero eso nunca lo viste Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro Ayer fue viernes, seguro y te borro No sé por qué te mientes si ya no estamos morros La cosa se calienta y si te olvido ya ni modo Antes de que te vayas te deseo felicidad Salud por este trago y esta rivalidad Te traje todas tus cartas y esto olvídalo en verdad Con el paso de los días venga la normalidad Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar Antes de que te vayas déjame abrazar Ese corazón frío que dice amar Más de una persona en el mismo lugar Y no sé cuántos conocieron aquel lunar